¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos. Soy Traxium. Este bienvenido es un nuevo capítulo de la campañita con uno de nuestros amigos, los holandeses, que están un poco... Están un poco traviesos, ¿no? Dicen 1646 y todavía no ha formado los Países Bajos. Pues así es, doña. Así es, así lo estamos haciendo. Yo creo que me pregunto si el otro logro que era exclusivo de esta campaña, el de... ¿Cómo se llama? El de las naranjas. 100% de oranjistas en el poder y posee una provincia en China. Alguien me dijo que nos hacíamos con Ceilán y esto. Ay, con Ceilán, perdón, con Taiwán, creo. De todos modos, vamos a intentar formar hoy los Países Bajos. A ver si es posible, ¿vale? Vamos a tener que integrar a estos guachupinos, que es cosa que no podemos hacer hasta el 58, que no nos queda tanto. ¿Vale? Y luego tenemos que conquistar Gelre a Gelre. Que esto yo creo que va a ser más complicado. Vamos a hacer un Casus Belli, pero vamos. Que yo creo que va a estar complicado. Lo que vamos a hacer también va a ser atacar a Bretaña en cuanto podamos. Cosa que podríamos hacer ya. Aliado con Cataluña. Ya, claro, lo típico, ¿no? Lo típico, chicos. Ya, sí, como íbamos diciendo, ¿no? A lo que me refería. Bueno, Frisa, como veis, tiene deseo de libertad y tal. No sé si puedo hacer algo por aumentarle la lealtad. Porque no nos va a llegar en sí con la relación mejorada. Entonces, voy a sacar a este tío. Bueno, creo que lo puedo hacer desde la pestaña de Vasallos. Vale, creo que desviar comercio daba lealtad. A ver, está en 118. 138. Vale. Y ya, ¿no? No puedo hacer mucho más. No tiene deuda. Joder, se ponen a obrar. El súbdito debe ser una monarquía. A la cual le puede influenciar algo. De todos modos, faltan dos años. Vale, vamos a esperar un poco. O sea, no vamos a rushearlo. Ya aquí, en principio, reclamamos nantes e invadimos a esta gente. Y los avasallamos. Voy a quitar esto. Vamos bien de relaciones. Bueno. Tengo un acceso militar con Aragón que nos podemos cargar, ¿no? Tranquilísimamente. Pero bueno, ahora lo haremos. Voy a traer esta flota al continente. El continente es el... ¿En qué mundo se llama? ¿En qué universo se llama continente el mundillo, tío? Ah, mira, no viene ni siquiera a Cataluña. Creo que era en The Witcher que el continente era como el mundo, ¿sabéis? En plan que se llamaba continente el continente, ¿no? Vale. En dos años podemos pillar el gobierno absoluto. No es muy allá tampoco, pero bueno. Vamos a fragmentar las tropas. Y esto debería estar bastante done, tío. Obviamente lo vamos a conquistar entero para quedarnos a Tsubasa Joe. Joder, estamos fuertes, ¿eh? En Norteamérica. Me gusta. Tsubasa Joe que está aquí, justo en Centroamérica. ¿Tendrá alguna provincia por ahí, tío? Esta va a ser la cosa, ¿eh? ¿Tendrá alguna provincia por ahí? Bretaña, seguramente sí. Lo anda. Tiene que poner, exigimos su completa anexión, ¿eh, chicos? Siento carnal de las colonias. Todo esto es Bretaña. Venezuela, bretona, ocupado por los guaraníes. Igual tengo que traer aquí un ejército o algo, ¿qué? Ah, teníamos tropas en Portugal. Cierto. Es que a veces ya ni me acuerdo dónde tengo tropas, chicos. Vale, pues igual tengo que mandar un regimiento a América. A ver, si no puedo vasallizarle y ya tomar por culo. Y luego lo integramos. Ahí está. Va a haber indignación. 200 es diplomático, ¿eh? 200 es diplomático me deja bastante frito, tío. Vale, terminado con Francia. Vamos a América, ¿o qué? A limpiar esto. A ver, debería declarar la guerra mosquita, guaraníes, ¿no? Guaraníes. No tengo ni zorra de dónde están. ¿Y por qué acoñan hacia los holandeses ahí? Vale, como lo voy a ver mejor va a ser... No veo guaraníes. Cojones. Creo que está un rollo por aquí, ¿sabéis? Vamos a asediar esto. Igual me da ya... Vasallaje, ¿verdad? Es que no quiero vasallaje, ¿no? Es igual le van a faltar esas provincias, ya veréis. Claro, pero es que entonces no me quedo las colonias, ¿no? A estos 125 y un montón de coste de hacer core, hacemos esto y ya está, tío. Y fuera. Es caro de cojones, pero mira... ¿Qué sé yo, tío? Vamos a volver a estos tíos a Europito. Vale, podemos invadir a Francia. Hay que conquistar también Recelua y todo esto. A ver, lo suyo sería tomar Gelre, sí o sí. Lo suyo sería hacer el esfuerzo para tomar Gelre. Voy a cancelar el acceso... ¿Dragón? ¿Aragón? ¿Qué cojones siguen en Nápoles? País italiano ahora, Aragón. Es la primera vez que veo una Cataluña tan tocha. Sin duda, ¿eh? O sea, qué locura. Vale, no puedo mejorar más las relaciones con Frisia. A ver, supongo que no podemos bajar a lo bruto, ¿no? Vale, más cores. Esto nos reduce la sobre extensión. Y pillar la tecnología diplomática también nos ayudaría. Hostia, por cierto, hice a Dinamarca vasallo, ¿no? Vale, que podemos recuperar un montón de cores. Y esto es Yorkshire. Y esto es West Midlands. Vale, tengo aquí la flota. Castilla entra en coalición contra nosotros. ¿Esto es mi ejército? Súper desgastado, ¿no? Ahí está. Vale, tenemos muchísimo manpower. Vale, vamos a esperar un año más antes de subir las tecnologías. Vamos un poco pochos en diplomático, ¿eh? Bueno, ganamos un montón. O sea que deberíamos estar bien. Hoy terminaríamos aquí las diplomáticas. Pues creo que nos renta más pillar la idea, ¿eh? Porque va a ser más barata la tecnología diplomática para siempre. Voy a poner esto en automático. Y voy a intentar ir subiendo relaciones con Bretaña. Que no creo que podamos hacer que sean leales, pero yo que sé, que se vaya subiendo, ¿sabéis? Como tarda un montón. Y lo mismo con los frisios. ¿Vale? Que pase un poco el tiempo. Y ahora sí cuando acabe la guerra los podemos integrar. Y ahora me prenderé a bloquear con esto, si seríamos Estocolmo o lo que consideremos. Aquí necesitamos bastante puntuación. Vale, voy a esperar un mes más. Haber en coalición. Es lo que digo, chicos. Creo que va a ser complicado comernos Gelre ahora de primeras. Pero siendo que solo nos falta eso, igual se podría intentar hacer el esfuerzo, ¿sabéis? Va a subir con Países Indignados. Total peso esto. Igual me daría vasallaje Gelre en algún... En alguna línea temporal. Rollo... Se quedase muy débil. Alguien lo conquistase o algo. Miembro del Imperio. Impuesto base. Impuesto base comparado. No sé, igual no es tan locura, tío. Vale, pillamos la flota sueca. Y vamos a ir a Estocolmo. ¡Estocolmo! Esto es el colmo, tío. ¿Cuál es el colmo de Estocolmo? Creo que hay un chiste que es así, tío. Podríamos pillar mendigos del mar. Podríamos ir haciendo un poco misiones. ¿Quién va a ir Ceylan, eh? Nacionistas en Ka... Yo aquí tenía tropas. Es verdad, teníamos aquí un ejército. Qué guay. Vale, más cores. Vamos a aplicar la tecnología. Que nos da más capacidad de gobierno. Lo cual está bien. Tiendo en cuenta que vamos a tener en teoría Francia. Y Rambretta y Enteros. Y posiblemente Iberia. Aunque sobra que verlo. Vale. Lástima de tener un poco ideas de influencia. Vale. Vale, mi ejército está aquí. Vamos... A traerlo aquí. Tengo desgaste. Vamos a reparar. Nada, tengo que mandar este ejército realmente. Vale. Tengo que mandar realmente este ejército a otro sitio. Vamos a limpiar los rebeldes y después vamos a por Suecia. Vale. Vale. Qué gracia me hace cuando vienen las colonias, tío. Es como que siempre las veo full inútiles. Y cuando vienen, molan, tío. Ya están por Austria. Decirles que vengan hasta aquí. Vale. Y este de momento que se venga a calmar. La unión de calmar. Vamos a acumular dinero. Si podemos subir alguna maravilla o algo. Han cruzado los rebeldes. Nacionalistas ingleses se están pegando con los ingleses. Porque el juego interpretará que no es Inglaterra, ¿no? Que Gran Bretaña no es Inglaterra. Está bien. Echan a Baden. A Baden. Baden, Baden. ¿Puedo mejorar los barcos? 27 barcos. Hombre, habría que hacerlo, ¿no? Creo que son los pesados, además. But not yet. Vale, tengo un colono y un mercader. No me convence mucho esto. Pero bueno. Ey. Ya que ha quedado gente viva. Vale, sigamos insistiendo por aquí, ¿no? Creo que es un poco lo suyo. Si ya tendremos pronto para dar el salto a Taiwán o donde queramos un poco. Vale, vamos a terminar las ideas diplomáticas. Porque ahora va a ser súper barata la tecnología. Y nos dan menos impacto de estabilidad. Nice. Y un explorador que no vamos a utilizar. Vale. Vamos a venir a bloquear aquí. Y vamos a asediar todo esto. Aquí habría que liberar Estocolmo. Que me lo van a asediar. Y quieras que no. Es una buena provincia para tener asediado. Vayamos ahora en el Gran Karu. Y los nacionalistas ingleses pues ya los limpiaremos. Vale, vamos a asediar Fionia. Y después asediamos Kolding. Quiero acabar con estos, tío. Pero yo que sé. Que los mate Suecia, ¿no? Son sus rebeldes. No los míos. Tenemos la superioridad naval, lo cual está bastante, bastante bien, como podéis observar. Vamos muy bien de militar, ¿eh? O sea, podemos hacer sendos asaltos. Bien, ahí está Suecia, limpiando a sus rebeldes, gracias. Con todo, ¿eh? A ver si vamos a pelear ahí, que no creo. Pero estaría bastante nice. Vale. Vamos a desasediar todo esto. Y ahí está. Hemos tomado Calmar. A ver si llegamos aquí. No creo, ¿eh? Pero estaría bastante épico. Hasta el 85%. Ay, ni de coña. Ya aguantó bastante. Igual ahora nos estampamos. También estaba ahí estamparse a veces. Vale, y efectivamente nos hemos estampado. Y dónde nos retiramos? Hasta... Hasta Rusia. Muy bien. A ver si nos dan algo en esta guerra. Que igual no nos dan nada. Creo que han venido las tropas de... De Polonia también, tío. Vale, ya no puedo mejorar más las relaciones con Bretaña. Y tengo... Otro comerciante. Y aquí me atacan. No voy a llegar ni de coña. Se han comido un menos uno. Nah, ni de coña, ni de coña, ni de coña. Voy a retirarme. Pues... Alguien sugirió que pidiásemos ideas de calidad. Me parece como... Muy buena idea, chicos. Porque nuestras tropas como que se quedan un poquito flojas, ¿no? Al final. También es que estas guerras... Potencias europeas y tal, ¿sabéis? Es un poco... Un poquito duro. Pero bueno, lástima porque teníamos esto colmo asediado y tal. Bueno, deberíamos ser capaces de recuperarlo rápido, ¿eh? También os digo. Lolanz. Podríamos tomar esto y reventamos la flota polaca, tío. Estamos reparados. Es que me hace hasta ilusión. Digo, ya que tenemos... Para una de esas veces que estamos en una parte en la que tenemos superioridad naval. Vamos a aprovecharlo, ¿no? Vale, este ejército... A ver, es complicado, ¿no? Vamos a intentar hacer aquí en Viborg. Pero yo creo que mejor lo vamos a traer hasta aquí. Y así nos apoyamos con este ejército también. Dejamos un poco de suciar tropas. Dime que me han salido. No me han salido las fábricas. Soy un fucking colonia, tío. Que lo conquisto. Vale, creo que van a cruzar. De hecho, están cruzando, efectivamente. Voy a venir aquí a bloquear. Claro, no debería. Ahora deberíamos aventar a su flota. Vale. Cometica. Vamos a venir aquí a reventarle la flota. No tiene bases navales, o sea que... Vale, vamos a meternos aquí un momento. Y vemos que están cruzando. Y no les hemos parado. Pero puedo hacer esto. Y ganamos, ¿verdad? Toton... 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 Tom Holland. Me hace mucha gracia. Diréis... Es un chiste de mierda, Trax. Y efectivamente lo es. Vale, estos van de camino a Stout. Nice, le hemos aniquilado. Mucho polaco. Poca diversión. Si van moviendo tropas para el norte, echan a Moldavilleo. Pero, pero cruza por aquí, ¿no? Vale. Vamos a escane. Vale, hay que ir con cuidado por aquí, porque... Pasan cositas. Han pasado cositas en batallas previas. Francia en coalición. No emociona. Siendo honestos. Pero bueno, es normal, ¿no? Por lo que sea. Se hemos reventado varias veces. Es duro, ¿eh? Que te digan que Francia se mete en coalición contra ti. Habiendo empezado como país pequeñito y tal. Vamos para calmar. A calmar los ánimos un poco. A ver. Una brecha por aquí. A ver, si me pegan tremenda cazada, pues, tío. Es que la vida es dura. Aún no tienen mucha guarnición, pero bueno. Se han recuperado bastante. A ver si caen rápido las fortalezas. A ver si me da algo de esta guerra, el amigo austriaco. No tiene por qué, pero estaría bastante bien. Yo lo agradecería. Vale, Islas Cocos autosuficiente. Aquí queríamos limitar un poco la llegada del... Del europeo promedio, ¿no? Vale, esto está pillando Dinamarca. Que está bien. Es mi vasallo. Podríamos hacer tremendo asalto aquí, en verdad. Pero bueno, jamás se nos ha conocido por ser especialmente avariciosos. Así que vamos a evitarlo. Terminó la tregua con Frisia. ¿Qué tal estamos con Frisia? 75. Bueno, se lo podemos bajar, ¿eh? Vale, de hecho ya lo podríamos integrar si quisiéramos. Venga, a ver si echan a Suecia. Qué pena que no nos hayan salido las fábricas. Mira qué hemos hecho, ¿eh? Me da... Hasta me molesta, ¿eh? Pero claro, hay países más pequeños... Aquí nada tenemos lejos, pero coño. Va a dar un poco de rabia, ¿no? Vale, va a faltar esta colonia que le está seguiendo Brasil-Holandés. Lo típico. Y Godland también lo podríamos seguiar en verdad. Bueno, nos merendamos estas flotas. Castilla deja la coalición. Qué grande. Vale, entonces ya no me preocupa mucho que esté la coalición. La verdad que me está preocupando un poco. Os lo juro, ¿eh? Vale, esto es de Nueva Holanda, ¿no? Tiene 20k. Voy a darle subsidios. Estamos ganando 77. Voy a darle 11. Echan a Suecia. No nos ha dado nada, ¿no? Shit happens, bros. No nos ha dado nada, tío. Increíble. No nos ha dado nada, tío. Joder. X de E, que flipas. Vale, voy a necesitar a un diplomático. Vamos a debear un poco esto. A ver, está en 65. Jaja, tracks por el culo de la licototo. 55. Vale. Y con esto y un regálico. Tengo que limpiar rebeldes, por cierto, que no se me olvide. Pues lo integramos rapidito. 200 de poder diplomático. Bueno, un poco más. Y nos falta Geldre, ¿eh? ¿Qué hago? Full anexionamos Geldre, tío. Es que pillaría sobre la provincia. ¿Estamos en guerra? Oh, fuck. Bueno, estamos en 99, ¿no? Da paz ya, hostia, que esa. Vamos a subir esto. Ah, ya estaba haciéndolo. Claro, no tenemos París y Londres. La torre Londres quedaba. Tradición militar. Y el Stonehenge podríamos subir también. Estabilidad, tolerancia de ejes. Yo que sé. A ver, puedo hacerlos un poco por los loles, la verdad. Hacemos ambas por los loles. Ahí está. Vale. Ey, bro. Ah, que es que estamos en guerra. Vale. Le puede influenciar, ¿no? 31 de agosto. Dejan la coalición. No saben lo que se viene. No son conscientes. Vale. Va, entonces nos falta Gelre, chicos. Nos falta Gelre. Hay que hacerse con Gelre como sea. Así podemos hoy, tío. A ver, hoy es un poco pronto en realidad, tío. Porque es que nos hemos expandido mucho por esta zona. A ver si no, ¿no? Pero es que aquí como nos comamos Gelre... Es que es de 30, ¿eh? Es que creo que no deberíamos. Yo creo que no deberíamos... Oh, es Suecia independiente. Escocia independiente. No me da vasallaje, ¿eh? Creo que es una Paris y Asia, el francés. Se avisa. Se molaría quitarle Paris, ¿eh? Y Cambreys igual, tío. Esto habría que conquistarlo también, pero bueno. Jorge, qué lástima aquí, ¿eh? Con la cantidad de tertio que podríamos haber pillado. Para nuestros vassals. Pero es un poco sad. Ahora vamos a ver cómo sería la guerra, ¿vale? Voy a hacer la reclamación por ahí. Vamos a ver cómo sería la guerra. Si no tenemos cosas que hacer, ¿eh? O sea, podemos ir a la India, por ejemplo. Entonces aquí alguien me daría alianza. Es que entrar en la India es un poco duro. Pero bueno, podríamos bloquear aquí, sin más. Y pillar Zeylan, ¿no? Las reclamaciones las tenemos. Tiene 57k. A ver, podemos hacer eso, ¿no? Simplemente bloqueamos aquí, pillamos Zeylan. Y al carrer. Manda un stack. Damos 64 barcos. Vamos a mejorarlos. Pues yo creo que sí, ¿eh? Vamos a hacer eso. Así mientras se baja aquí un poco la expansión agresiva, tío. Me están jodiendo aquí entre los franceses y todo el mundo. Se perde un poco de prestigio. Vale. Ocho meses más. Ahora podemos hacer más barcos también, ¿eh? O más edificios. Como lo queréis ver. Qué de pasta, ¿eh? Tío, como no nos han salido las fábricas a nosotros. Qué bestia me ha parecido eso, ¿eh? Fábricas aparecen en la Haya. Justo lo digo, ¿no? Te digo, coño. Es que da rabia, ¿sabes? Tendría que hacer algún stack más. Sobre todo si vamos a mandar tropas al extranjero. Bueno, que es el extranjero para Holanda, ¿no? Vale. No veo los rebeldes, así que supongo que se los han petado. Vale. Colombia, Bretaña. Ya han creado aquí una nación colonial. Guay. Que tenemos Colombia holandesa también, pero bueno, que haya dos tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, estamos integrando por cierto a Frisia. Está bien eso. Podríamos tener un ejército en torno a estos. Pero me gustaría eso, tenerlo más tropas o algo, tío. Costaba muchísimo, ¿eh? Oxford. Claro, habremos todavía como cerditos. Hay catedrales. Bueno, no dan mucho. Pero bueno, si vamos muy sobrados de pasta, podemos hacerlas, quizá. Vale, pues vamos a mandar... Vamos a mandar este ejército a la India, ¿vale? Vamos a intentar hacernos con Ceylan. Al completo. Igual me joden los indios de alguna manera, pero... Esperemos que no. Vale, vamos bien, ¿no? 29 pesados. Yo creo que deberíamos estar bien. Igual no basta. Esperemos que sí. Vale, un mes más. Claro, también vamos a llegar un poco débiles, pero siendo que la idea es pillárselo a Ceylan... Deberíamos estar bien, ¿no? Vale. Tomar Ceylan, ¿sabéis? Porque todo esto está hecho. O sea que... Vale. A ver, vamos a hacer primero un stop aquí. De hecho, tenía aquí un ejército. Vale. ¿Y si me dejo aquí este ejército? O es que este puede estar bien si hay rebeldes o algo. Me gusta ver Inglaterra tan debilitada. ¿Cuántas colonias tiene? No tiene, ¿no? En realidad. Molucas... Vamos a meter toda la compañía. Esto habría que mejorarlo. Me gustaría convertir la cultura y la religión realmente. No tenemos misiones para enviar. ¿Qué cojones están haciendo? Fijo que está full atascado aquí. Y esto se convertiría... Bueno... 40 meses. Yo creo que merece la pena. Podría ser defensor de la fe y convertir más. Creo que puede ser buena. Es que nos metería en algún pollo, ¿no? Pero... Es que puede estar bien. Vale. Esto no lo vamos a hacer hasta el momento. Vale, sí. Obviamente. Tenemos otro mercader. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Vale. Vale. ¿Cómo va la flota? Pues poco a poco. Mira, a Portugal aún le quedan islitas. A Portugal le habría que darle más cañita, la verdad. Vale. Vamos a reparar ahora la flota y que se pillen un poco de manpower las tropas. Para ir un poco más preparados. A ver. Tenemos islas por la zona, ¿no? De todos modos. Bueno. A ver. Pillar Zaylan está muy bien. 29 al mes. Yo creo que no deberíamos. A ver. ¿Cómo vamos? Si no, tiene que salir todo rápido. Si es que ya la tenemos. Nada. No voy a pillarla. Vale. Vamos a esperar un poco a que se reparen los barcos, por lo menos. Creo que un mes o dos. Vale. Se pide a la gente de la coalición. Nice. Vale. Y vamos a bloquear aquí. Debería ser una guerra sencilla, entre comillas. Debería. La militar está un poco lejos. Deberíamos ir un poco por encima del militar. Pero ya digo que no son tropas suficientes ni de coña, ¿eh? Para matar a toda esta gente. Le sacamos un montón de techo militar. Aún así, no sé si va a haber, va a llegar a haber enfrentamiento directo. No he embarcado tropas, sí que he embarcado. Vale. Vale. Pues vamos por Banny o algo así. Vale. A usted queda la guerra de los suyates. Esta es de las austrias más bestias que he visto, ¿no? Por Banny. No tengo diplomáticos. Yeah. Vale. Le petamos la flota. Tienen tropas aquí. Ellos tienen 18k. Esto no sé si afecta. Pero yo por si acaso lo tiro. La marcha forzada. Creo que no afecta en desembarcos, pero no sé seguro. Vale. Conflictos internos en Gran Bretaña. Lo de Fua lo podríamos aceptar. La verdad pensaba que era Aragón. La verdad pensaba que era Aragón. Vamos a buscar a los indios que están por aquí. Vamos a bloquear aquí para que ellos no crucen. Y queremos la isla al completo. Entiendo. Vale. Ahí está la batalla. Y tienen flota aquí. Flota de transporte. Perfecto. Aniquilados. Vale. Pues más sencillo de lo que pensaba. La verdad. Luego que nos van a pedir. A ver si podemos hacer algo. Fundar Batavia. Vale. Hostia. Y controlar Coromandel. ¿Qué es? Ser el poder comercial más fuerte en Coromandel. Eso creo que va a ser un poco complicado. Porque aquí tienen muchísimos nodos, tío. Habría que conquistar un montón. A ver. Aquí podríamos liberar rollo a Andra. Quizá. Y tirar reconquistas. Yo creo que va a ser un poco complicado. Piar tanto territorio. O al menos así temprano. Vale. Y sobre todo que es que ahora no me termino de atrever a entrar aquí. Eso va a estar lleno de gente. No tienen tantos, ¿no? Y les ganamos en teoría. Es que yo tengo mucho vasallo, tío. Vale. A ver. Yo querría todo esto. Un duración de la guerra principalmente, ¿no? A ver qué hacemos. Cruzamos. Igual nos estampamos, ¿eh? Pero vamos a cruzar porque si no... A su capital está en Belami. Belari. Belari. Vamos a cruzar, yo que sé. Ah, igual le puedo bloquear también, ¿sabéis? Así. Vale. Free se acepta la anexión. Mucho desgaste aquí quizá, ¿no? Y se oía... Claro, aquí no se me van a reparar los buques dañados. A ver, podría venir aquí a repararlos primero. Y aquí no están... Sí, sí se están desgastando también. Vale, vamos a repararlos también. A ver, si podemos conquistarle más nodos comerciales, mejor. Tiene un montonazo. O sea, necesitamos ser la principal potencia comercial en la zona, ¿no? ¿Qué hago? Voy tirando hacia el norte. ¿Con quién estoy en guerra realmente? Con Orisa, hostia. Iba a pensar... Orisa es buen vasallo, ¿eh? Intento tirar aquí. No, es que no me va a calentar, tío. Es que siempre me pasa que la acabo invadiendo la India por algún motivo. Entonces, voy con cuidado. Vamos a seguir andando poco a poco. Vamos subiendo para el norte. Sí, eso. Mira, aquí por ejemplo... Vale, creo que aquí hay una fortaleza. Vale, 33 cas de vieja. Mira, si los tenemos así a la vista... Ya me quedo como más tranquilo. Vale, no hay fortaleza. Pero tiene que haber por aquí una. Una de estas dos provincias debe haber una fortaleza. Creo que acaban de subir la tex militar. Sobre todo intentar meter refuerzos rápido y esas cosas, ¿sabéis? 53 cas... Suecia habría que invadirla. La verdad. Están muy gilipollas. Aquí tenemos desgaste. Bastante... Habría que asediar algo por aquí para no pillar desgaste. Qué bien las colonias que vienen, tío. No solían venir tanto las colonias antes, ¿no? What? ¿No hay ninguna fortaleza aquí? ¿No nos dejó ir directos a la capital alguna? Tiene que haber. Se ve que en el siguiente parche, chicos... La IA hace fortalezas a los cerdo, ¿eh? Pero hacen muchísimas fortalezas. Se muere un almirante. Bueno, igual esta fortaleza de aquí es la que no nos deja llegar. Ya puede ser. Voy a intentar capturar aquí algo en la frontera, ¿vale? 40 cas tiene vieja aquí, ¿eh? Va revuelta en Dinamarca. Y esto están sufriendo muchos desgaste naval. Tengo que capturar aquí algún puerto. No. Esto es fortaleza, ¿vale? Vale, pues esto debería tener máxima prioridad. Voy a sacar un general. Voy a sacar generales. ¿Cuántos podemos sacar? Cero. A ver. Vamos a despedir a esta gente. A ver si no se... Vale, 3 de asedio. 3 de asedio. Primero he estado muy bien. Vale. Con este hemos con cuidado. Vamos a apoyar este asedio un poco de cerca. Y puedo hacer brecha, la verdad. Para mayor fantasía. Vale, un poco vigilando esto. Cae. Vaya, cae súper rápido, obviamente. Vale, y con este ya no deberíamos tener desgaste. Una vez ocupemos esta provincia. Reparamos los barcos, obviamente. Vale, ya no hay desgaste. No tenía que haber habido una batalla naval. Vale, ahí vienen las tropas de Bihau. Me gustaría pelear en alguna colina en defensiva, ¿no? Pero claro, muy optimista. Vale, vamos a pelear contra los Bihayan Agares. Tienen mucha gente, como podéis observar. Llevas capturado parece ser su Buk Insignio. Efectivamente. Vale, vamos a reparar. ¿A dónde van? No. Venimos aquí. O aquí. Vale, pues vamos a intentar pelear. Colina. Jungla. Alguno que emocione un poco, ¿no? A esta parte ya me la darían. Pero claro, somos un poco avariciosos, ¿no? Bueno, se puede ir viendo. Vamos a intentar pelear contra ellos a ver qué tal va una batalla. Y en función de cómo es de la batalla, decidimos que pasamos, ¿vale? Un poco de avaricia. Así es, doña. Somos una puta potencia colonial. En lo que hay. Me intentan pelear contra ellos a ese lugar. En jungla. Es que es un suicidio, tío. Es que somos un poco puta mierda en general eso, ¿eh? Va, aquí le hemos pillado unas pocas tropas. Ah, sin capturar la capital va a ser complicado hacer cualquier cosa. Vale. Sin capturar la capital va a ser complicado hacer cualquier cosa. Vale, no quería hacer esto. Pero bueno, igual podemos avanzar ahora hacia la capital. No puedo llegar, ¿no? Sí puedo llegar. Vale, vamos directos a la capital. Voy a asediárselo. Voy con el general de asedio, sí. Está bastante ok, ¿eh? General de asedio. Por no decir que es una basura infecta, ¿no? Pero de asedio está bien. Modificador de bienes producidos. Eso está muy bien. Vale, me van a desasediar cosas mientras, ¿eh? Vale, 78%. A ver, ¿qué le podemos pedir? Esto no me lo quiere dar. Bueno, me gustaría quitarle malvinas también. Esto es un poco pasarse en verdad, pero yo qué sé, tío. No estará lejos, ¿no? No, está de hecho a punto de darnos la paz. Vamos a darnos una vuelta a ver si le petamos algún ejército más o algo. Vale, otra colonia autosuficiente. Bueno, lo estamos haciendo con muchísimo territorio aquí. Este es nuestro también. Vale. Estaba asustando, digo. ¿Quién coño viene a mi territorio? Vale. Vean que caiga esto. Miramos la paz. Bien mis bases, tío. Eso me sorprende bastante, la verdad. Vamos a ver esto. Si el tema es ese, que tenemos que ser la potencia principal de... Hostia, que esto se nos va a hundir. Tenemos que ser la potencia principal de comercio en este nodo. Vale, entonces vamos a meter todo al nodo comercial. A ver, igual puedo traer barcos y ya está. No tengo hastío bélico, vamos a hacer los cores. Ya subimos los nodos, si podemos. Aquí entiendo que tendremos algún rebelde, pero bueno, lo podemos petar y ya está. Vale, vamos a mirar lo de Gelre. A ver cómo sería. Es que habría que vasallizarle. Viene ya, hostia, pero no tengo el casus peli aún. Ahora. A ver, se puede ganar esta guerra 100%, tío. Pero es que la coalición nos la comemos, pero vamos. Qué flipas, tío. Vamos a esperar un poco más. No voy a subir ninguna techa ahora. Ya tenemos galeones, ¿eh? Vale, vamos a hacer los cores tranquilamente. Y podemos completar la misión. Construir fábricas. 5.000 ducados y rendimiento de producción. Y conquista imperial que me daría prestigio. Pues aquí si nos quedamos bajos de prestigio en algún momento lo podemos pillar. Aquí pillamos derechos en calapa. Más desvío de comercio y propagación del poder comercial naval. Y controlar Coromander, que es lo que nos pide. Ser el poder comercial más fuerte. Ni siquiera tener el 50% ser el más fuerte. Su canto estén los cores, deberíamos tenerlo. Francia deja la coalición. Y podemos comprar una habilidad que va a ser, obviamente, la eficiencia administrativa. Vale. Y podemos comprar esto para ganar aún más pasta, tío. Y pillar la tech militar, 4 innovación. Voy a hacerlo. 4 innovación está brutal. Cuanta más tengamos, pues más barato es todo. Francia ya no es rival válido. Nice. Vale, estoy ganando pasta ahora. Vamos a poner la otra mano ya. Francia de rivales. Vale, voy a juntar aquí un ejército nuevo. Y podemos seguir convirtiendo. Voy a ser defensor de la fe. Si nos meten en algún follón, ya veremos qué hacemos, ¿vale? Vamos a poner menos disturbio nacional, la verdad. Vale, pues ahora sí podemos subir estos nodos o algo. Borgoña pilla las fábricas, ¿vale? Ahora nos meteremos más en la... Es necesario que nos metamos más en la India. Conquistar Malaka. Fundar Batavia. Tengo claims aquí. Tengo claim en sonda. A ver, podemos ir a por ello tranquilísimamente. Vamos bien de Diplo también. Voy a sacar aquí un almirante. Un explorador que diga, perdón. Vamos a terminar de explorar el mundo. Vale, ya aquí es en cuanto estén los cores. Ya han salido los rebeldes. Aquí están. Cuando hayan salido estos rebeldes, pues vamos a invadir Sonda, ¿vale? Y fundamos Batavia. Supongo que no será un poco todo lo de Java, ¿no? Universidad de Leiden. Cumplir la misión en unidad religiosa. Con este consejero y consejero es posible. O sea, es un consejero un poco, la verdad. Pero bueno, la idea es hacerlo un poco todo, ¿no? Vale. Se muere un consejero y revuelta en Slewitch. A ver, igual no nos podrían ganar. Nunca. No lo sé, tío. ¿Y este ejército? Ah, este era el de los... El de los frisones. Puedo traer más flota, pero otro ejército no debería. Y aquí habría que hacer otra flota de transporte, al menos. Vamos a hacer... 60 barcos de transporte. Y vamos a ponerle unos cuantos pesados. ¿Vale? Que coman las maravillas. Esta se podría acelerar. Londres se podría acelerar también. Podríamos acelerarlas con Manpower. Pero bueno, en un momento no voy a tocar nada. Vale, pues Inglaterra lo podemos conquistar más. Vale, yo creo que el objetivo ahora eso es... O intentamos avasallar Gelre. Esto está como más tranquilo, ¿no? Pero es que nos vamos a... Vaseizar aquí un pavo. Un poco... Tocho, ¿sabéis? Hay que intentarlo por lo menos, ¿no? Yo creo que hay que intentarlo por lo menos. Si luego vemos que es muy caro, pues igual nos quedamos solo con la provincia. O ya vemos qué hacemos. Pero... No podemos estar sin formar Países Bajos. Hay que hacerlo. Vale, que se hagan estos scores tranquilamente. Esto es de Venecia. Todavía, quiero decir. Austria esto no vendría porque debe muchísima pasta, tío. Curioso. Me puedo integrar a alguien. Tampoco es que me interese especialmente. Quiero decir... Bretaña está... Bretaña está vaselizando, ¿sabéis? O sea, Bretaña está colonizando por su lado. Con la diplomática. Vale. Y aquí puedo hacer un pequeño ejército hasta el límite un poco, si no... Algo así. Tampoco calentándome mucho. Vamos a ir convirtiendo. Vale, por cierto. Yo quería subirnos dos comerciales. Esto es mío, ¿no? Tiene que tener un poco más de desarrollo. Vale. Este está el 3, 2, Burdeos y Pua Tua. Vale, Cantabria y Burgos. A Burgos le falta. Vale. Vale. Y el cabo, el cabo habría que ponerlo a nivel 3, la verdad. Portugués y protestante. Sigue con nacionalismo. Bueno, aquí hay que ponerlo a 30, ¿no? O 25. 25. No has estado ni compañía comercial. La compañía comercial sí que estaba, ¿no? Hasta el 13 de diciembre del 57 no lo puedo añadir. Vale, pues vamos a esperar el 13 de diciembre del 57. Si nos vamos a poner así. Ahora mejoraremos los consejeros, ¿sí no? Luego le vamos a meter a la compañía comercial y profit. Y Lubeca molaría mucho hacerse. A ver, si recuperásemos todos los cores de Dinamarca y lo integrásemos, fíjame tendríamos aquí un poder comercial del Copón. Hay que hacerlo de Colomandel, por cierto. Si mando a la mitad de la flota de transporte, de comercio peligro. Hombre, incluso puedo mandar esta flota de comercio. De hecho, vamos a hacer una cosa. Voy a separar estos y estos y lo mandaremos como a la flota esta que estamos creando. Y estos... Vamos a traerlos aquí a repararse primero. Barra mejorarse, si podemos. 1800, mejorar los barcos. Vale, los vamos a mandar a Coromandel, ¿vale? Vale, todo aquí a la compañía comercial. Y esto lo subimos al nivel 3. Mira, 30, chaval. De fuerza comercial. Flipas, ¿eh? Todos estos hay que ir haciéndolos. Ahora haremos más barcos de comercio, ¿eh? Hombre, pues dos de mano de obra en Bruselas, obviamente, mejor que uno. Vale. No sé. Esto me da un poco igual, la verdad. A ver... Noreste del Pacífico. Vale, pues ya tenemos el mundo explorado, ¿no? Más o menos. Vale. Oclavo, perfecto. Nice. Nice. Venga, a ver si salen esos rebeldes de una vez. Aumento de autonomía, pero son los daneses. Bueno, nos la suda un poco. Va a haber nacionalistas en León. En Cote. Bueno, Cote es este de aquí también, o sea que nos da un poco igual. Bretaña. Que vamos a perder prestigio. Vale, los de Viha los podríamos hasta provocar. Veintinueve cas. Y los de Cote igual los provoco también. Ya sea nos los quitamos de encima. Vale. Y vamos para Sonda. No debería ser... Dura esa guerra, pero nunca se sabe. Cote, Cote, Cote aquí. Vamos a aprovechar ya que estamos por la zona. What? Independencio los de Bretaña, ¿verdad? Se han liberado los de Bretaña. Soy un poco tonto. Vale. Criar los de Cote, perdón. Me he quedado loco, digo. What? Vale, y metemos todo esto a la compañía comercial. Vale, ya está. Vale, pues subiremos ahora los nodos. Los que podamos. Si hay que desarrollar algo, pues se desarrolla. Pero vamos a dejarlos todos en nivel 2. Vale. Vale, entonces esta flota de comercio. Voy a mandar la mitad a Coromandel. Es que el Uwek no nos hacemos con él, ¿eh? Si lo encuentro. Pues no lo veo. ¿Es porque está muy lejos? No, porque sale a Australia. Yo estoy ciego. Coromandel. Vale. Y esta la volvemos a mandar al Uwek. Y haremos más barcos, ¿eh? Vale, ahí están los cores. Perfecto. No tengo mucha pasta, ¿eh? Para subir los nodos todavía. Vale. Más conversiones. Vamos a juntar aquí las tropas. Y nos preparamos para la invasión. Podríamos juntar aquí los pesados. Pero bueno, mejor tener dos flotas, ¿no? Vale. A ver, aquí no debería haber más rebeldes. Vamos para Sonda. Es 26. Nos gana Andra. No por mucho. Vale. A ver cómo todos están estos tíos. Igual tenemos que traer mercenarios o algo. Espero que no. Vale. Hubiera molado que estuvieran justo en guerra estos o algo. Va a venir mucha peña. A ver, solo quiero calapa en principio. Vamos a tomarle la capital, ¿no? Yo creo que es lo más inteligente. Vale, ahí están todos los cores. Vamos a intentar acumular dinero ahora que estamos en guerra. Creo que en guerra no podemos mejorar cores. Vale, y más cores por ahí. A ver, si podemos pillar la región entera, mejor, ¿no? Digo yo. A ver, ¿qué misión vendría después? Fundar Batavia. Mira, podemos pillar contra el Coromandel. Nos dados del mercantilismo. Y fundar Batavia. Nos daría reclamaciones en Malacca. Conquistar Malacca. Área de Taiwán. Formosa holandesa. A ver, yo creo que la idea un poco es pillar todo esto, ¿no? Más bien, pero bueno. Vamos a intentar hacernos con todo poco a poco. A ver, hasta que salga el imperialismo. Realmente creo que estamos bien, pero bueno. Hostia. Vale. Vale, a un momento de nativos es un fuckfuck. Y tenemos el monoporio del clavo. Bien. Ah, tengo aquí una islita. Qué bien. Que eso, si podemos estar más fuertes rollo en la India y todo esto, mejor, ¿no? Yo creo que cuanto más trito yo tengamos, mejor. Y aparte, esta es la mejor zona de comercio del mundo. Y con el comercio que estamos pillando aquí, molaría desviarlo, poner nuestro nodo principal en Malacca y desviar ahí todo, ¿no? Bueno, la declamación antes me da un poco igual. A estas alturas. Vale, prefiero que combatan mejor los pesados. A ver, podemos pillar solo Batavia, que nos lo darían ya, o intentar pillar esta legión entera, que creo que sería lo más interesante. O lo más inteligente, incluso. Además que hay muchos aliados, ¿no?, en esta guerra. De hecho, nos pueden ocupar tranquilamente todo esto, que no sé por qué no lo hacen. Ah, porque este es Onda y no tendrá aquí las tropas. De hecho, su flota está un poco EF. Hombre, podríamos pillar esto, ¿no? Es que va a ser carillo, yo creo. Es raro que Sonda sea expandido así, ¿no? Viviendo de la conquista mundial con Austria, se me hace raro como ver países extendidos de formas raras. Mira, el horno. ¿Es que podemos sacar ya carbón? Pues probablemente, ¿no? ¿Me dan ya? Igual me lo dan ya, ¿eh? No, pero está a punto. Y pedir esto... Ya nos vamos mucho del precio, ¿qué? A ver, tampoco lo veo tan loco. Vamos a ver cómo nos quedamos cuando tengamos todo ocupado. Es que hay mucho aliado. Yo creo que el problema es que hay mucho aliado. Y eso va a complicar un poco la paz. Vale, nos falta Madurai. A ver, podemos venir a apretarle aquí también, ¿eh? ¿Qué es que ha dejado aquí las tropas? Nada, yo creo que lo dejamos para otra guerra, si no, y ya está. Es un poco... greedy. Hombre, podemos pillar una. Ah, mira, pasan automáticamente las tropas. Vale, pero quiero dejarme aquí un ejército por si vuelven. Pero si es para ocupar esto y petarle la flota, pues lo veo bien. Vale, seguimos convirtiendo. Se convierte rápido, ¿eh? Un montón de unidad religiosa. Creo que necesitamos la unidad religiosa para una misión después. No, no, quédate aquí. Quédate aquí, bro. No ha habido ninguna batalla, tío. Pero es que tampoco voy a forzar yo la máquina, ¿no? Vale. Reventamos su flota, obviamente. Vale, ya tienen pocas ganas de pelear. 66. Y con esto creo que está totalmente ocupado. 67. A ver. Pues me lo da. Pues venga. Vamos a dejar tropas por aquí. Y vamos a hacer cores. Y lo meto a toda compañía, ¿no? De una. Vale. Un misión acá enfermo. Pues esto mismo. Vale. Y con esto hemos completado fundar Batavia. La capital de Batavia. Bueno, esto que ha cambiado el nombre solo pasa a llamarse Batavia. Y conseguimos reclamaciones en Malaka. En el área de Malaka. O sea, nos podríamos hacer con todo esto. Y que deberíamos hacernos con todo esto. Vale. Pues chicos. A ver si en el siguiente episodio nos calgamos ya a Geldre. Que ahora debería haber bajado bastante la expansión agresiva. Vale. Y poco más. Nos vemos en el siguiente, chicos. Chao, chao.